¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Ciudadanos y ciudadanas imperiales, en este vídeo hablaremos de diferentes leaks y nuevas ventas, así que rápidamente vamos a poner manos a la obra. Como ya todos saben, el 22 de mayo comienza el Invictus Launch Week y con él algunas sorpresas. Entre ellas hemos podido observar en algunas imágenes que han surgido mediante diferentes filtraciones la enorme nave o orgullo de la flota imperial, hablamos de la Bengal. Esta enorme nave que supera los 900 metros de largo impone su presencia ante enemigos de la humanidad como son los Vandals y es, podríamos decir, el arma más poderosa que tiene en su flota el Imperio Unido de la Tierra o lo que conocemos como UEE. Con naves de apoyo, casas y bombarderos que lleva consigo, se torna casi inexpugnable, aunque los altos mandos reconocen que a pesar del poderío de dicha fortaleza volable, se han visto superados alguna vez como ha sucedido en las batallas de Orión, ante naves capitales como lo es la Kingship. Pero claro, hablamos de otra nave que llega casi a los 4 kilómetros de largo, un verdadero monstruo espacial. Solo queda esperar un poco más para que todos tengan acceso visual al desfile de esta nave, la cual es una de las estrellas en Escuadrón 42 que, para quien no sepa, es el modo single player de Star Citizen. Y dicho desfile, estará acompañado de un show de fuegos artificiales, el cual brindará un colorido realmente digno de apreciar. Por otro lado, nos han mostrado diferentes capturas de la exposición de Drake, donde podremos ver la serie Cutlass en todo su esplendor. Hablamos de la red, la blue y la versión black, junto a la siempre imponente Caterpillar y otras naves de dicha firma. Lo mismo sucederá con otras constructoras, donde tendremos salones de exposición en los cuales visualizar parte de sus naves, o todas en algunos casos. También tendremos la muestra holográfica en estos salones, donde podremos visualizar naves que aún no se encuentran volables y podrían estar más cerca de lo que pensamos, como sería el caso de la Kraken, de la constructora Drake, ese portanaves que podría convertirse, digamos, casi en una base móvil ideal para cualquier clan o organización, o la mismísima Vulture, de la misma constructora, esa hermana menor de la monstruosa Reclaimer, y decimos hermana menor ya que es una nave dedicada al rol de Salvage, al igual que la nave de Aegis Dynamic. Respecto a esta exposición, la sorpresa podría darse el último día, donde será el turno de la antes nombrada Drake Interplanetary. Según anunciaron, hay nuevo merchandising, en el cual han estado trabajando por pedido de la comunidad. Y quien dice que no sea solo eso, sino que venga acompañado de alguna sorpresa más. Cambiando de tema, ya está en venta el nuevo vehículo de Origin, llamado G-12. Este vehículo que sale a un mercado, donde competirá en la gama de vehículos terrestres con el Ursa Rover o los ciclones de la constructora Thumbry. Viene en tres versiones, la versión de turismo, la de combate y la de carreras. Con líneas verdaderamente elegantes, es el vehículo ideal para acompañar a una 600i en su versión de exploración, ya que la versión de turismo, bueno, no posee elevador de carga. El costo de este vehículo es de 55 dólares, y si obtenemos el pack de los tres vehículos juntos, el costo llegaría a 155 dólares, ahorrando con esto 10 dólares en total. La versión de turismo, que vendrá en color blanco, nos ofrecerá una torreta remota que podrá cubrir 360 grados con dos armas de tamaño 1 del tipo láser. Además, podremos llevar alguna caja en este vehículo, ya que tendrá una capacidad de carga de 2SQ. Por su parte, la versión G-12A será la dedicada al combate. Cuenta con un sistema de ruedas para adaptarse a todo tipo de terreno, además de misiles y contramedidas, para adentrarse en el campo de batalla. Lógicamente, esto irá acompañado de un mejor casco en la unidad, con mayor dureza que sus otras variantes. Por último, tendremos la versión de competición. Esta vendrá en un tono azulado, llevando consigo algo que hasta ahora no habíamos visto en vehículos de tierra, como lo es un pulso electromagnético. Algo ideal para dejar fuera de combate a tus competidores. Antes de finalizar el video, no podemos olvidarnos de la recientemente presentada Kuldas Blue. Esta versión policial de la serie Kuldas llega lista para volar y se encuentra en etapa de testeo dentro del PTU. Mejor armada que sus naves hermanas, deja de lado la capacidad de carga que posee la Kuldas Black o la bahía médica de la versión Red, para llevar consigo 12 pods o cápsulas, en las cuales podremos encerrar a todos aquellos prisioneros que se encuentren fuera de la ley. Pero claro, que para esto precisaremos primero mecánicas como la rendición o el uso de armas no letales. Posee 4 armas de tamaño 2, 2 armas de tamaño 3, 6 misiles de tamaño 4 y 24 misiles de tamaño 2. Además, posee rayo tractor y un sistema de amortiguación cuántica con el cual impedirá que aquellas naves que quieran escaparse realizando un salto cuántico no puedan hacerlo, quedando a merced de la nave de Drake. Otro dato de la Kuldas Blue es su costo, alcanza los 155 dólares, siendo de las 3 la más costosa. Claro que la expectativa que generó su salida, quizás se diluyó un poco en algunos Bakers al darse cuenta que su mecánica, al igual que la de otras tantas naves, no estaría lista para disfrutarse hoy en día. Pero es un buen comienzo sin dudas el saber que es una nave menos que queda por hacer, pudiendo dedicar ese tiempo de desarrollo y recursos en naves venideras como son la Mercury Star Runner, la Vulture o la mismísima Hércules. Así que el tren del hype está pasando ante nosotros, ciudadanos. Está en cada uno el subirse o dejarlo pasar, por lo que cuéntenos qué expectativa les está generando este evento que les pareció la Kuldas Blue o el flamante G12 de Origin. Ya saben que sus comentarios siempre son bienvenidos. Espero que este vídeo los haya ayudado, les haya servido de algo. De ser así pueden dejarnos su like. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram y Twitch. No olviden suscribirse si aún no están suscriptos y nos vamos. No sin antes desearles una gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.